Pedro Muñoz al día, un espacio de entrevistas en el que tú eres el protagonista. Y las entrevistas y los protagonistas continúan pasando por aquí por nuestros estudios de Pedro Muñoz FM. Seguimos con temas interesantes. Hemos estado celebrando también durante estos pasados días todas las actividades de la conmemoración del Día contra la Violencia de Género. Y bueno, pues también en este caso hablamos de una charla que tuvo lugar unos días anteriores. El pasado 14 de noviembre en el Centro Cívico tuvo lugar una charla titulada Educación Afectivo Sexual. Un tema también a abordar importante y en el que se puede hablar de muchas cosas. En este caso fue una primera charla y queremos conocer algunas pinceladas de lo que se habló allí. Porque es un tema también importante y muy interesante, sobre todo de cara a nuestros jóvenes. Hablamos con Celia Pardo, que es la educadora social de nuestro Centro Social. Muy buenos días, Celia. Bienvenida. Hola, buenos días. Y bueno, conocemos un poco cómo surgió esta charla y desde dónde. Porque trabajando también dentro del Centro Social, en el equipo de inclusión social, ¿verdad? Claro. Pues salió esta idea tan interesante. Claro, pues sí, te cuento. Mira, nosotras la charla que venimos hoy un poco a refrescar es parte de un ciclo de charlas que sí que se organizan de manera trimestral, que empezamos en octubre, perdón, con una que impartió la Guardia Civil de Prevención de Consumo en Alcohol y Drogas. En el mes de noviembre sí que tuvimos esta educación afectivo sexual, además de otra también que se dio desde el Centro de Mujer, la Técnica de Empleo, de redes sociales e internet desde la perspectiva de violencia de género, que ahora nos vamos metiendo un poquito más en esta línea por la temporada del año en que estamos. Y también nos falta la última para cerrar el año, que sería el 14 de diciembre, de prevención de violencia de género y asesoramiento y orientación en aspectos jurídicos, que se acercan también los compañeros de la Guardia Civil de Tomelloso para darnos toda la información que muchas veces o buscamos erróneamente o no sabemos a quién preguntar o estamos un poco desinformados. Entonces, tanto para si tenemos situaciones de violencia cercanas o simplemente conocer la información, pues la verdad es que la charla del mes de diciembre va a ser muy interesante. Bueno, dos temas a tratar verdaderamente importantes e interesantes, como el que se trató el pasado 14 de noviembre, una charla de educación afectivo sexual. En este caso, bueno, iba dirigida a padres en este caso, ¿verdad? Claro, al tener un horario de mañana, que fue a las 11, pues al final, aunque fuera un tema muy transversal para todas las personas, sí que se incentivó mucho a los padres y madres de familia, sobre todo con jóvenes, adolescentes, como hijos. Al final son ellos quienes tienen que saber más, sobre todo, cuáles son los riesgos y los medios seguros para protegerse de esos riesgos. Entonces, la verdad sí que se contó con muchas unidades familiares o representantes de ellas. Acudieron unas 35 personas. Dentro de esas personas sí que fueron 23 mujeres y 12 hombres. Y bueno, sobre todo padres y madres de familia, que son los que luego van a utilizar esos conocimientos para aplicarlos un poco en la familia y con sus hijos e hijas. Eso es, eso es el mensaje a donde se quiere llegar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hablamos con Sara Zarco, que fue la profesional en este caso que impartió esa charla. Sara es enfermera. Y bueno, pues un tema importante que se trató con unas pinceladas interesantes, ¿verdad, Sara? ¿Qué nos vas a contar también? Bueno, hola, buenos días. Gracias por dejarme estar aquí hoy. Y sí, bueno, voy a resumir un poco el contenido que se dio en la charla aquel día para que haya gente que no pudo acudir o que tuvo algún problema, para que sepan poco lo que se dio. Bueno, esta charla es una parte de un gran proyecto y yo me centré en el embarazo adolescente. Primero comencé introduciendo las principales causas de embarazo adolescente que hay en España. La primera sería adolescentes desinformados o mal informados que, pues por mitos sexuales, por información que reciben de amigos, de cosas que encuentran por internet, al final se ponen, tienen prácticas de riesgo y al final terminan en un embarazo adolescente. Es decir, por desinformación o por mal información terminan en eso. Pero hay una segunda causa que es por una consecuencia más social que es por la cultura. Muchas veces el embarazo adolescente se ve asociado pues a un contenido cultural, algo que se ve como normal y en este caso, por ejemplo, se ve en negritana o incluso en población musulmana. Entonces, una vez introducí el tema y se vieron las posibles causas, me centré en el embarazo adolescente como tal. Por ejemplo, el desarrollo físico que lleva, un desarrollo físico normal en el embarazo. Es decir, cómo nos podemos quedar embarazadas, en qué momento, cuánto vive un espermatozoide, el ciclo menstrual de una mujer normal y las cosas que había que tener en cuenta en el propio embarazo. Por ejemplo, la alimentación. Siempre se sabe, una vez ya una mujer se queda embarazada, acuden al médico y lo primero es, pues no se pueden comer alimentos, por ejemplo, que no estén cocinados, no se pueden comer cosas crudas, los pescados hay que congelarlos. Toda esa información la refresqué, pero, por ejemplo, también me centré en que hay que tener una prealimentación, por ejemplo, hay que preparar el organismo antes de un embarazo y eso mucha gente no lo sabe. También expliqué el ejercicio físico, pues esos esfuerzos que no se pueden realizar, hablé de las drogas y el alcohol, el tabaco, que muchas veces ahora en la adolescencia se está adelantando. Según el INE, entre los 13 y los 14 años ya comienza ese consumo de drogas y de alcohol. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el alcohol y el tabaco es un riesgo en el embarazo porque, por ejemplo, desemboca en un parto prematuro, en hemorragias, en complicaciones y, por ejemplo, también en un mal desarrollo de la placenta, sobre todo gracias al tabaco. Entonces hay que tener en cuenta que si te quieres quedar embarazada o que si en algún momento te quedas embarazada, estas cosas hay que prohibirlas por completo. Y también me centré, que esto es muy importante, en la medicación, que no se puede tomar prácticamente ninguna medicación y que si se toma alguna hay que primero consultarla con el facultativo médico para saber si se puede tomar o no. Y en las vacunas. ¿Por qué las vacunas? Porque, por ejemplo, en la adolescencia, a los 15 años, bueno, miento, a los 14 años, que es la última revisión que se tiene, que ya se pasa a la edad adulta en lo que es en el centro de salud, se pone la última vacuna en mujeres, que es la del virus de papiloma humano. Este es un virus vivo. Entonces, si estás embarazada, no te puedes vacunar de virus vivo, como es la triple vírica, como es el virus de papiloma humano, como es la rubeola. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes dudas de si estás embarazada o sabes que estás en riesgo, estás embarazada, no te puedes vacunar. Ya estás en riesgo de virus de papiloma humano porque no te vacunas y esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, simplemente, fue introduciendo las consecuencias sociales. ¿Qué suele ocurrir? Cuando surge un embarazo adolescente, inmediatamente llega la deserción escolar, es decir, abandonan los estudios. ¿Y esto en qué desemboca? En trabajos precarios. Al no tener una formación adecuada, termina en eso en trabajos precarios, trabajos temporales, y esto afecta a toda la unidad familiar, es decir, bajos ingresos y un bajo nivel de vida. En algunos casos, como ocurre en algunas etnias, esto deriva en que tienen que percibir ayudas, llegan incluso a ocupar casas. Entonces, yo fui describiendo todas las consecuencias sociales que hay, pero luego hice un resumen de las posibles soluciones que tenemos ante esto. Es decir, antes que llegar a la ocupación de una vivienda, meterte en términos legales, estar percibiendo ayudas que a lo mejor puedan o no desaparecer, porque esto es un poco en función de la situación social y política que tenga el país, y en este caso nuestra comunidad autónoma, propuso una serie de alternativas. Entonces, ¿qué alternativas hay? Pues bueno, lo primero, los métodos anticonceptivos. Siempre. Siempre. En el caso de los métodos anticonceptivos los fui explicando todos, los diferentes tipos que hay, que eran los de barrera, los químicos, o también se pueden denominar hormonales, los quirúrgicos, y por último, los naturales. Fui describiendo uno a uno, cada uno de estos métodos anticonceptivos, sus ventajas y desventajas, y cuándo hay que usarlos, porque es cierto que no se puede usar cualquier método anticonceptivo en cualquier momento de nuestra vida sexual o de nuestra vida afectivo-sexual, porque, por ejemplo, un método quirúrgico supone que es irreversible. Si te haces una vasectomía, pues me marcha atrás. Entonces, ¿cuándo hay que utilizar, por ejemplo, un método hormonal como es la píldora, la minipíldora, o incluso un implante, o cuándo utilizar el preservativo masculino? Por último, me centré en el preservativo masculino, en el condón, como conocen todos, y cómo hay que usarlo correctamente, porque este, aunque se conoce, y que hay que usarlo y tal, muchas veces se utiliza mal y se hacen barbaridades, porque no se conoce bien este método, que es el más sencillo, el más accesible, el más barato, y sobre todo, y esto es más importante, el más seguro, porque sí, nos protege de un embarazo, y eso es muy importante, pero es el único que nos protege de enfermedades de transmisión sexual. Es cierto que el preservativo femenino también protege de enfermedades de transmisión sexual, pero no es tan seguro. De un 99%, que es el masculino, pasamos al femenino a un 86% de riesgo. Y una vez terminé con el condón masculino, terminé con los mitos sexuales. Esta parte es muy interesante, porque es información errónea que circula por la población y que pone en riesgo a la hora de tener ciertas prácticas. Había cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, si mantienes relaciones sexuales, pero se está haciendo de pie, es imposible quedarse embarazada, porque por gravedad, pues el semen no llega, tal y cual. Entonces, este tipo de cosas, pues este tipo de bulos, los quise desmentir. Entonces, por último, terminar, aparte de dándote las gracias por dejarme estar aquí hoy, comentar que, como he dicho, esto es un proyecto pequeño, o sea, esta es una parte de un proyecto que es más grande aún, es decir, este tema que yo traté como embarazo adolescente es solo una parte. Hay muchas cosas que se pueden tratar con los padres, no solo, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, sino las enfermedades de transmisión sexual, dudas que tienen a la hora del desarrollo físico y social, que es muy importante, cómo surgen los amigos, cómo se desplaza la familia, esa autoestima que surge con los cambios físicos que sufren los adolescentes, todos los mitos que existen, porque hay muchísimos. Entonces, me gustaría animar a la gente de esta localidad. Lo primero, yo soy de este pueblo, ¿vale?, y yo me gustaría seguir informando a la gente, seguir creciendo en este tema. Y ya está, simplemente decir que me gustaría hacer una propuesta de ayuntamiento, que la voy a presentar, pero que si hay temas que a mí, por ejemplo, se me escapan, yo no soy madre, pero hay cosas que dicen, es que mi hija siempre me pregunta de esto, o yo veo que esto mi hija no confía en mí, no me lo pregunta, pues que esto se presente al ayuntamiento y, por ejemplo, se haga un proyecto aún más grande. No quiero decir que lo haga yo, pero que lleguen más profesionales y que, al final, todo el mundo esté informado y colaboremos entre todos. Bueno, imaginamos que, además, se abrió algún turno de palabra y imaginamos que también intervinieron los padres, que seguramente tienen algún tipo de clave, ¿verdad?, en esos interrogantes que son muchos. Como, por ejemplo, ¿qué es lo que más les preocupaba? Pues, una de las preguntas, y que fue muy interesante, fue que hay algunos adolescentes que utilizan la píldora del día después, no la mini píldora ni la píldora normal, sino la del día después, como un método anticonceptivo normal. Es decir, ante cada relación sexual se la toman. Entonces, esto, por ejemplo, es un riesgo enorme porque la mini píldora o la píldora normal es una liberación pequeña hormonal, como la liberación hormonal normal que deberías tener. Pero la píldora del día después no es así, es una bomba hormonal que evita ese embarazo. Entonces, utilizarla de manera diaria, es decir, si yo, imagínate, a la semana tienes dos o tres relaciones, tomarte dos o tres píldoras es una bomba enorme para el organismo que deriva luego en consecuencias menstruales. Por ejemplo, que desaparezca la menstruación durante varios meses o, por ejemplo, desarreglos increíbles como hemorragias muy grandes. Es decir, es un riesgo, un riesgo que a lo mejor te lleva a un ingreso hospitalario. Entonces, por ejemplo, fue una duda que surgió. ¿Cómo utilizan, por ejemplo, mal los métodos anticonceptivos? Está claro que ahí no los conocen todos o incluso piensan, bueno, es más fácil comprar una que suele costar unos 20, 22 euros que tómame la píldora normalmente. Pues no, primero hay un riesgo a la salud, tomarlo mal supone eso, pero luego es que económicamente tampoco conocen bien. O sea, parece que nos da vergüenza pedir dinero, por ejemplo, para un persona ativo masculino. Y trae más cuenta tener esa relación abierta y de confianza con la familia para consultas o saber decir, mira, soy activo sexualmente. Prefiero estar seguro y usar esto. Pues es preferible hacer eso a tomar riesgos necesarios. Hay muchos tabús, ¿verdad?, aún marcados dentro de la unidad familiar, ¿verdad? Y lo pudimos observar también en la charla porque al final, cada vez por suerte menos en las familias más jóvenes, pero sí que en las familias no tan jóvenes o jóvenes pero más tradicionales, al final, al existir este tabú, lo que se hace es que no se hable con los hijos del tema y lo que desemboca es que los hijos e hijas vayan descubriendo los temas en relación a afectivo sexual por sí mismos y desarrollan esa curiosidad que tiene todo adolescente de manera libre, con lo cual al final, cuando la desarrollamos de manera libre, es maravilloso, pero nos falta la parte preventiva de seguridad que nos podrían inculcar los adultos. Y si tú no la encuentras esa parte en casa y desde las instituciones, por ejemplo, nos ofrece, tenemos a unos jóvenes desprotegidos en ese sentido. Eso es. Y bueno, pues lo que hay que trabajar es eso, ¿verdad?, esa base en la unión familiar, ¿verdad?, que es lo verdaderamente importante, ¿verdad, Sara? Sí, esa es una parte de un proyecto mucho más grande. Es una propuesta que he presentado en el instituto porque sí es verdad que, como has dicho, es un tema tabú. Entonces, parte del contenido escolar que tiene que haber, por ejemplo, en tercero de la ESO, en biología, sí que entra en todos estos temas. Es decir, el desarrollo físico, los cambios hormonales, los métodos anticonceptivos, las ETS, todo eso entra. ¿El problema cuál es? Lo que estamos hablando. ¿No hay confianza suficiente en la unidad familiar para tratar estos temas? Porque en muchas viviendas es un tema tabú. Entonces, yo lo he propuesto desde el instituto para trabajarlo directamente con los adolescentes. Pero bien es cierto que esto solo es una parte. Es decir, lo suyo sería trabajar con los adolescentes, trabajar con los padres y luego trabajar conjuntamente. Para que de alguna manera, pues sí, no se vea tanto como un tema tabú, sino como un tema normal. Al final es una función normal y que hay que tratarlo como lo que es. Y que, bueno, pues en este caso, además, los profesionales estáis para eso. Oír la palabra enfermera no significa solamente hacer curas o, bueno, pues infinidad de cosas, ¿no? Pero también estáis para cosas como esta, ¿verdad? Para informar si es necesario de estos y de otros muchos temas, ¿verdad? Sí, es que esta es una parte muy interesante. Además, lo vi muy de cerca en la carrera. Siempre nos inculcaba en la parte de educación sanitaria. Educación sanitaria. La educación sanitaria es muy grande, se puede tratar de muchas cosas, pero yo la vi sobre todo en el centro de salud. Ahí es donde más se imparte la educación sexual. Y hay una parte que es lo que yo centré en mi trabajo. En esas valoraciones, en esas revisiones que tienen los niños en los 14 años, hay una educación sanitaria muy grande. Es decir, en esa última revisión hay que tratar muchas cosas. Se habla de alimentación, se habla del fomento del ejercicio, de la lectura, de un montón de cosas. Y hay una parte que es la sexual, el cual es el problema. Que muchas veces a esas revisiones, que no está mal, ni mucho menos, ¿vale? Pero acuden con los padres. Entonces, cuando ya tienes allá al adolescente, tienes al padre, y tienes que preguntarle de... ¿Eres activo sexualmente? ¿Utilizas protecciones? ¿Te comento algunas? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo otro? Se cortan. Porque primero está el padre. Y lo segundo, muchas veces, son los padres los que nos dicen, no, 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 yo este tema no lo trato. Entonces, el problema es ese, que esa educación se ve un poco como que se le cortan las alas y quiero, de algún modo, quiero extenderla. Y muchas veces, por tiempo y por agenda, es decir, muchas veces en 10 minutos, es imposible dar toda esa educación afectivo-sexual. Es imposible. Entonces, me gustaría esa parte salvarla, rescatarla y darla mucho más, ya no solo de manera más amplia, sino no modo de charlas, que es un poco el proyecto que llevo en el instituto. Me gustaría darlo de manera más dinámica, es decir, a través de talleres. Eso es. No llegar, dar la información, que muchas veces eso es lo que aburre, eso dicen, madre mía, qué rollo. Pues no, a través de talleres, que a partir de actividades se descubra la información, ellos se muevan, y sí, una parte transmitirla tú, evidentemente, porque la desconocen, pero otras que la trabajen, que eso es importante. Así es como realmente se descubren las cosas y como al final se afianzan. Entonces, es un poco lo que yo buscaba hacer. Bueno, pues es una propuesta, además, muy interesante. Nosotros desde aquí, bueno, pues hacemos un poco también de altavoz, pero bueno, Sara también está trabajando en ello, también se ha puesto manos a la obra. Esperemos que salga adelante, porque además es un proyecto verdaderamente interesante e importante también de tratar. Y, bueno, pues nosotros estamos encantados de que hayas estado también por aquí con nosotros y, bueno, pues también invitarte en este caso a que si en algún momento surge también alguna propuesta, pues por aquí están los micrófonos de Pedro Muñoz FM también para ponerte voz. Vale, muchas gracias. Y Celia, también muchísimas gracias por estar acompañándonos y, por supuesto, seguimos también informando de otros muchos temas que salen desde el Centro Social, en este caso con tu trabajo como trabajadora social, educadora social, perdón, también iremos hablando de más temas y de esa próxima charla que tenemos el próximo mes de diciembre. Efectivamente, ya se difusionará a través de las vías digitales del Ayuntamiento y Cartelería, así que invito a todos los y las vecinas de Pedro Muñoz a venir a la próxima charla de prevención de violencia de género y asesoramiento y apoyo y orientación en aspectos jurídicos que le impartirán nuestros queridos compañeros de la Guardia Civil de Tomelloso para todo aquel que necesite solventar un poco sus dudas o refrescar la información que tiene del tema. Muy bien, pues Celia, Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A vosotras. Gracias.